Hola amigos, buen día. Mi nombre es Jorge Prieto, soy estudiante de historia de la Universidad de Beijing. En esta segunda entrega sobre la historia dinastica de China, vamos a hablar sobre la segunda dinastía, la dinastía Shang. La dinastía Shang se construyó aproximadamente del año 1700 al año 1046 antes de nuestra era. La dinastía es la segunda dinastía de China, junto con la dinastía Xia y la dinastía Zhou forman las tres dinastías fundadoras. Esta es la primera dinastía sobre la cual se tienen registros tanto documentales como arqueológicos. El territorio de la dinastía Shang abarcaba principalmente las planicias del norte de China, llegando a extenderse hasta las actuales provincias de Hebe y Shandong al norte y hasta la actual provincia de Henan al oeste. Existe una teoría según la cual el fundador del clan Shang, de nombre Xie, fue descendiente de Diku, uno de los cinco emperadores legendarios. El clan Shang nació como un estado vasallo de la primera dinastía. Trece generaciones después de la fundación del clan, los Shang, dirigidos por Shen Tang, quien también contaba con el firme apoyo de su pueblo, así como el ministro Li Yin, Inició una revuelta para deponer a Tie, el último rey de la dinastía Xia. Para lograrlo, primero eliminó a los principales aliados de la dinastía Xia, aislando al rey Tie. Finalmente, Chen Tang logró derrotar al ejército de Tie en la batalla de Ming Tian. Después de su victoria, Chen Tang y sus tropas se dirigieron a Hao Yi, donde fue proclamado rey. Ahí también, príncipes y nobles fueron a rendirle sus honores. Esto marcó el establecimiento formal de la dinastía Chang. Chen Tang murió doce años después. Su segundo hijo, Wai Bin, tomó el poder. A Wai Bin lo sucedió su hermano, Zhong Ren. Estos reinados fueron muy breves, de apenas seis años entre ambos. Durante estos reinados, el control de la dinastía cayó en manos de Yi Yin, canciller de Chen Tang. A la muerte de Zhong Ren, Tai Jia, nieto de Chen Tang, obtuvo el trono. Sin embargo, Tai Jia no respetó las leyes antiguas, cometiendo toda clase de ultrajes, por lo que Yi Yin lo envió al exilio en busca de que reflexionara sobre sus errores. Tres años después, Yi Yin le permitió regresar y recobrar el poder. Desde el reinado de Tai Jia hasta el de Tai Wu, la dinastía gozó de un gobierno estable y ordenado, lo que favoreció obviamente a un desarrollo social y económico. Tras la muerte de Tai Wu, la dinastía entró en un proceso de decadencia, durante el cual se solitaron varios enfrentamientos por la sucesión dinástica, lo que sumado a crisis económica de distinta índole, provocaron que la capital del reino fuera movida de ciudad en varias ocasiones. Este periodo de crisis se alargó por nueve reinados. Fue hasta el gobierno de Pang Geun, cuando el cuerpo político de la dinastía Shang se restableció. Pang Geun estableció la capital en la ciudad de Yin, actual ciudad de Anjiang, en la provincia de Henan. Qing fue la capital de la dinastía durante 273 años. Debido a esto, la dinastía Shang también es conocida como la dinastía Yin-chang. El establecimiento de la capital, Yenzhin, terminó con las constantes revueltas al interior de la dinastía, consolidando el dominio de los Shang, por lo que el gobierno de Pang Geun es conocido como uno de los más importantes y decisivos de la historia de la segunda dinastía. Dos reinados después de la muerte de Pang Geun, Wu-Ting ascendió al trono. Wu-Ting destacó por su capacidad de elegir funcionarios efectivos, así como por la expansión y preferencia de su ejército, gracias al cual pudo conquistar a las naciones alegras, expandiendo el territorio de la dinastía Shang, así como su población. A lo largo de los 50 años que duró el reinado de Tuk-Wu-Ting, el poder de la dinastía alcanzó su cima. Esta etapa marcó el último periodo de gran prosperidad de la dinastía. Después de la muerte de Wu-Ting, la dinastía entró de nuevo en un proceso de decadencia. Wu-Ting fue sustituido por su hijo, Su-Kung, y este por Su-Tia. Ambos se caracterizaron por su falta de habilidad en los asuntos políticos, así como su ignorancia y su obediencia a los principios dinásticos, comportamiento que provocó caos en la sociedad, sumiéndolas en la pobreza. Serenos después, que siguieron a Su-Tia, fueron aún más desastrosos. El colapso de la dinastía llegó finalmente con el rey Di-Ting, también conocido como Shang-Xiu-Wu, un famoso tirano en la historiografía de China. Durante su reinado enfrentó numerosos conflictos tanto externos como internos, los cuales lo obligaban a mover la capital de Nueva Fuente. En los últimos años de su gobierno, Di-Ting se perdió en la bebida y en las mujeres. Para poder sufragar sus extravagancias, impuso altos impuestos en la sociedad. Di-Ting pasó a la historia como una muestra de un gobernante corrupto. Las constantes expediciones de conquistas organizadas por Di-Ting provocaron el debilitamiento del ejército de Chang, situación que provocó constantes revueltas en los estados vasallos. Zhou Wu-Wang, el líder del clan Zhou, aprovechó el debilitamiento de la dinastía Chang, así como el descontento general de la población, para rebelarse contra el rey Di-Ting. En el año 1046 a.n. Zhou Wu derrotó al ejército de Chang. Di-Ting escapó a su palacio, donde provocó un incendio que terminaría también con su vida. Esto marcó el fin de la dinastía Chang y el inicio de la siguiente dinastía. En pocas palabras, se puede decir que la caída de la dinastía Chang, como la de su predecesora, la dinastía Xi'an, fue causada por el cruel gobierno de su último dirigente. La dinastía Xi'an estuvo gobernada por 17 generaciones, de 31 reyes, durante un periodo de casi 400 años, durante el cual se gozó de un amplio forzamiento político, económico y científico, mismos que superaron en gran medida a la dinastía anterior, lo Xi'an. Lo Xi'an fue una sociedad esclavista, con una enorme organización burocrática y militar, siendo la agricultura y el comercio sus principales actividades económicas. Durante el siglo XX, excavaciones arqueológicas en Yin, antiguo capital, encontraron numerosos instrumentos de avenación, hechos de caparazón y tortuga, así como bellas piezas de bronce y jara. Entre ellas, la más importante sin duda, es la Huomu Wutin, una vasija de bronce de poción sacrifical, considerada la mayor pieza arqueológica de bronce conservada del mundo antiguo. Pieza que es prueba de alto nivel tecnológico de la fundición y moldaje que la dinastía Shang alcanzó. Asimismo, durante estas excavaciones, se encontraron instrucciones sobre los caparazones de tortuga, utilizados con la adivinación, Estas descripciones, conocidas como Tia'uwen, conforman la muestra más antigua de escritura china en toda la historia. Estas descripciones también otorgan la base más sólida para las actuales investigaciones sobre la cultura Shang. Bueno amigos, eso es todo por hoy. No olviden suscribirse y darle like a este video. En la siguiente entrega hablaremos sobre la Tercera Dinastía de China, la Dinastía Zhou. Muchas gracias.